El certificado de vivienda familiar, primero consiste en que el Estado reconoce a la gente que vive en los barrios populares y que le da para poder pedir los servicios básicos, agua, luz, cloacas, y aparte para hacer un certificado de domicilio por si tenés algún trámite que hacer. Hay mucha gente que tiene problemas con la Asignación Universal, que no tiene el certificado de vivienda o la tenencia. Ese trámite le sirve para certificar que ellos están viviendo y de que existen dentro de la ciudad. Nosotros entendemos que el certificado es un avance significativo en lo que son las luchas por tierra de vivienda, que no son nuevas tampoco, son bastante históricas. Creemos que es un avance que va a posibilitar que todas estas familias que van a recibir el certificado puedan por lo menos empezar a charlar, a discutir por qué no tienen acceso a los servicios básicos, que muchos barrios que hemos relevado nos han contado que están hace más de 10, 15, 20 años sin un servicio. Es como que algo que se ha hecho costumbre también. Entonces lo que viene a revivar también la emisión del certificado es la discusión del acceso a la vivienda, el acceso a los servicios básicos y nosotros entendemos que es positivo en ese sentido.